Le damos la bienvenida a esta nueva transmisión del SQ Play, aquí desde el dique El Jumial, junto a Verónica Peirano, la profe de Kayak, que nos va a comentar sobre esta hermosa travesía que se lleva a cabo, la travesía de luna llena en Kayak. Bueno, profe, muchísimas gracias por su tiempo para el SQ Play. Gracias a vos, gracias a ustedes por venir, por ayudarnos a difundir este tipo de actividades que son tan, más allá de lo deportivo, yo digo que son sanadoras, porque nos invitan a eso, a sanar el alma, a desconectarnos, para conectarnos con la naturaleza plena y a cinco minutos de la ciudad, así que somos realmente unos bendecidos de tener este dique tan cerquita nuestro. Bueno, profe, esta parte sería la parte nocturna, ustedes están desde temprano. Sí, 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 tal cual, hoy arrancamos la jornada a partir de las 14 horas, vinimos a acomodar todo el equipo y a las 16 horas entramos en la primera travesía vespertina, hace un ratito salimos y ya volvemos a ingresar con la nocturna. Esta travesía nocturna es bajo la luz de la luna llena, donde es majestuosa, allá no sé si la pueden alcanzar a ver, ya está saliendo y está hermosa y vivenciarlo desde adentro del agua con una meditación, un safari de fotos, es hermoso, es una experiencia maravillosa que la recomendamos. Bueno, Vero, nosotros llegamos y la encontramos charlando con la gente, ¿qué indicaciones le da cómo comienza esta travesía? Bien, tenemos una charla básica que es con tips muy claros y precisos para poder acceder, subir a un kayak y lo mismo que hablamos afuera, lo hacemos adentro del agua, las maniobras, distintas maniobras, cómo girar, cómo doblar, cómo frenar, donde damos la seguridad hasta que el participante no se sienta seguro, no salimos. Esa es la intención porque es el disfrute pleno nuestro objetivo. Bueno, acá podemos ver diferentes kayak, ¿hasta cuántos cupos tiene la travesía? Bien, un tema fundamental porque la travesía se vende con anterioridad previamente, previamente, dado lo que vos dices del tema de los cupos. Son 21 lugares por una cuestión de seguridad, de seguros también y de tranquilidad. Te vuelvo a repetir, lo que queremos es disfrutar. Y así como nosotras lo hacemos, porque lo hacemos con mi hija, con Luli Leco, y la verdad que le ponemos mucho amor y muchas ganas. Entonces, eso nos motiva, nos hace sentir muy plenos. Bueno, eso tiene un plus también, que no hay nada más lindo de poder hacer, lo que a uno le gusta es juntas a una hija. Sí. Pero, bueno, ¿qué nos puedes decir? Bueno, en cuanto a clima hoy hay un poquito de viento, hay gente que no tiene experiencia. ¿Cómo manejan esa situación? Hoy el 70% de la gente que nos acompaña no tiene ninguna experiencia. Tuvimos, como te dije, la charla previa. Y vamos ahora a ingresar al agua y nos quedamos en el agua un rato haciendo las maniobras hasta que toman seguridad y confianza. Siempre digo lo mismo. Entra un Matías y sale otro Matías. Porque el Matías temeroso que ingresó ya sale manejando su propia embarcación y lo traslado, lo proyecto para la vida. Es como la vida misma, sí, los obstáculos, los problemas que puedan llegar a suscitarse, pero es hermoso y es placentero. Bueno, también teniendo en cuenta que la verdad que el dique está muy cómodo, se nota que, bueno, está bien cuidado. Entonces eso deja que ustedes puedan trabajar tranquilos, ¿no? Es hermoso, sí. La verdad que hay que felicitar a toda la gente de turismo del municipio de la capital porque están en todos los detalles, asistiéndonos de manera permanente. Nos hemos sentido tan mimados, tan mimados, que da gusto volver. Y esto me da pie para contarte que se van a repetir los meses subsiguientes. Y ya tenemos la luna de carnaval que es el día 8 de febrero, ya los invitamos. Y la próxima luna llena el 23 de febrero. Así que queda abierta la invitación para que se sumen. Pero no te quiero tomar más tiempo porque ya veo que están preparados. ¿Cómo tiene que hacer la gente para conocer de esta travesía? Bien, a través de nuestras redes sociales, Escuela de Canotaje Catamarca, mi red personal, Verónica Peirano. No sé si te puedo dejar mi número. Sí, por supuesto. Mi número es 3834-057882. Y nos contactamos de manera previa. Siempre dos, tres semanas antes del evento estamos lanzando los flyers. Toda la prensa del municipio, prensa de provincia también nos ayuda. Así que bueno, es así. Queda abierta la invitación para todos. Bueno, Verón, y por último, ¿qué recomendaciones haría usted a la gente que quiera animarse? ¿Qué es lo que tienen que traer? ¿Qué documentación habría que presentar en el caso de acercarse? Bien, de manera privada, particular, cuando solicitan información, nosotros pedimos apellido, nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, porque es lo básico para elevarlo al seguro de vida. Luego de eso ya estamos en contacto, lo subimos a cada grupo, ya sea del Dique Las Pirquitas o del Dique El Jumeal, que ya están armados. Y de ahí vamos subiendo toda la información, de venir con ropa cómoda, de traer una muda de ropa de recambio, porque nos mojamos, olvídate, la pasamos muy lindo y entra y sale agua del casac, así que nos mojamos un poco. Y luego de eso, algo para comer, porque no sé qué tiene el agua, pero siempre venimos con equipo de mate o tereré, acompañado de galletitas, o para compartir un tercer tiempo entre todos. Pero para destacar, antes de terminar esta entrevista, bueno, tienen un seguro de vida, eso que nos acabó de decir, es un dato muy importante. Sí, tal cual. Lo que pasa es que al ser prestadora de servicio turístico de la provincia de Catamarca, tenemos que cumplir determinados requisitos y me parece fundamental el seguro de vida. Así que muchísimas gracias, porque es un tema que tocaste muy importante, porque los que están del otro lado no lo saben y custodiamos dentro de este amor que le ponemos, y esta pasión, es la seguridad de ustedes. Así que muchísimas gracias, corazón. Bueno, gracias a vos, Vero. Bueno, acá la dejamos, vamos a mostrar cómo se van preparando. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, de esta manera, la profe Verónica Peirano está, bueno, ya a minutos de salir junto a, bueno, este grupo de personas en esta travesía de luna llena en Kayak. Ahí podemos ver que se van colocando el chaleco, van preparando los Kayak. Como nos decía la profesora, siempre, bueno, recomiendan traer una botellita de agua, ropa cómoda para mojarse, una muda para cambiarse, porque siempre, bueno, suelen mojarse, por supuesto. La verdad que es una hermosa travesía y una hermosa experiencia bajo la luna llena. Realmente, como nos comentaba la profesora, se siente, bueno, una, un ambiente así de ansiedad, ¿no? Porque realmente son experiencias que uno no las suele vivir, mayormente, no sé, seguido, por así decirlo. Y la verdad que, este, es hermoso poder ver, bueno, como el deporte también, bueno, es una forma de disfrutar en esta hermosa noche aquí en el Jumial. Bueno, de esta manera nosotros damos por finalizado este vivo a través del SQ Play para poder disfrutar de esta hermosa travesía bajo la luna llena aquí con los Kayak en el Jumial. Nosotros, como siempre, agradecemos la compañía de todos ustedes y hasta el próximo SQ Play. Gracias.